Y arriba la huasteca compadre, si señor, a Cuba Mi panuco es un encanto de mi huasteca querida De mi huasteca querida, mi panuco es un encanto Bello rinconcito santo, donde la cala de anida Nos arruña con su canto, y nos alegra la vida Soy de panuco señores, les hablo con la verdad Por mi sangre que es huasteca, corre la formalidad Acávate esa quinta cepi, que se escuche Todas las flores del campo, son muy bellas vida mía Son muy bellas vida mía, todas las flores del campo Pero la flor panuquense, se ve mucho más hermosa Como un lucero en la frente, de una morena preciosa Soy de panuco señores, les hablo con la verdad Por mi sangre que es huasteca, corre la formalidad Panuco pueblo famoso, tienes crecientes y cercas Tienes crecientes y cercas, panuco pueblo famoso Es un lugar tan dichoso, que vivieron los ormecas Tienes un río caudaloso, que baña las tres huastecas Soy de panuco señores, les hablo con la verdad Por mi sangre que es huasteca, corre la formalidad Soy de panuco señores, les hablo con la verdad Por mi sangre que es huasteca, corre la formalidad